Nani, vamos a modificársela otra vez para que quede clarito. Hay una campanera que no voy a decir el nombre, se ha traído Castro, que no entendió. Ok, anda un chorro blanco con galleta rojo, no entendió la muchacha. No voy a decir el nombre, ok. Y nos dice que en el barato de la nariz, que la crema que está ahí, sin tocar el barato, sin tocar el barato, sin tocar el barato, sin tocar el barato, sin tocar el barato. Ok, una vez que la nariz se viene para acá y con una placa saturada en la nariz, se la vuelve allá hasta allá. Cinco veces consecutivas, el que lo haga, obtiene los tres mil dólares de crédito. Ok, vamos a ver, cuatro, uno, dos, tres. Ok, vamos a ver, cuatro. Ok, vamos a ver, cuatro, dos, tres. Lo vamos a ver, cuatro, cinco veces. ¡Fuera! 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 Vamos a ver, Alexia Barria tiene la play Alexia Barria ¡Ay mire! Bueno, ganó Alexia Barria Claro que sí, el premio para Alex Patricia, los 3.000 dólares ¿Usted no venía huevos? Ah... ¡Ey! ¡Que casi nada! Sí, chiquita ¡Ay! ¡Que caso diga, además de jurado, de tribunales, de albernador X-H-H-H-H-H Así que... ...las federaciones están aquí comen jurado Ustedes le dicen Ustedes le dicen Ustedes le dicen Ok, ya está Ok, la apelación La apelación es valida, pero ya le dijo El premio Alex Se acepta la apelación, pero Alex Ya te llevaste el premio Y conciente Y conciente no es Bueno, claro que si no, no, está bien, está bien Al caballero también se le cayó Y se acabó con la mano la pelotita En el suelo Bueno, este, vamos a continuar